Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas tresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Ven en Cuba en un mundo de Oreo Sensaciones totales entre limones Ven y proba todo este sabor para todos Que te merezimas el que Fulga Oreo y un paño Strawberry se prepara Sama Oreo para tomas y sucio no opo Fulga chocolate y un paño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!